Hola a todos, ya para terminar el abecedario vamos a hacer la letra Z para ello como siempre el telar con dos baldas que estén alineadas ponemos una goma al centro, la voy a hacer en negro y naranja y vamos a ir poniendo las gomas cruzando sacamos la goma que está en el centro y volvemos a poner otra fila perdón, ponemos la goma que cruza y pondremos la fila haciendo un 8 sacaremos la goma del centro y sacamos las que están abajo hacia arriba bajamos pondremos otra vez una goma cruzando y vamos a empezar con nuestra letra sería una naranja, dos negras y dos naranjas sacamos la goma que está aquí en el centro y ahora vamos a volver a sacar las que tenemos debajo bajo un poco esto y pongo otra goma negra en el centro y ahora una naranja, negra, naranja negra, naranja sacamos el centro y de abajo hacia arriba una goma negra cruzando y ahora dos naranjas dos negras y una naranja sacamos el centro y volvemos a sacar de abajo una goma negra voy a tirar para que vaya bajando voy a tirar para que vaya bajando y ahora sería naranja, tres negras y una naranja sacamos el centro de abajo de abajo arriba otra goma negra y ya habríamos terminado nuestra letra entonces ya todas las que pongamos van a ser negras sacamos el centro y sacamos de abajo arriba y ahora vamos pasando las de atrás hacia adelante y de nuevo de abajo arriba y ahora las de los lados hacia el centro y ahora sacamos la de abajo esta la pasamos aquí y sacamos la que nos queda debajo esta esta al centro y sacamos de abajo arriba y ya agarramos las dos que nos han quedado y sacamos voy a poner un cierre y ya tendríamos nuestra letra Z y ya habríamos terminado nuestro abecedario ahora solo tendríais que ir buscando las letras que necesitéis para formar vuestro nombre y ya estaría un saludo bueno ya 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 ya